Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá Y suscríbete al canal secundario Daycrazy Donde encontrarás contenido diferente Y nostálgico para los veteranos del canal WESA ¿Qué pasó? Bienvenidos al capítulo 7 De Fran Bow En el capítulo anterior Pasaron bastantes cosas Lo último que vimos Fue que fuimos capturadas Por dos hermanas Al parecer muertas Que en esta foto Que está justamente por acá Por alguna extraña razón Están como juntas ¿Ve? Como que las dos forman una sola Pero quizás Simplemente estén muy Una atrás de la otra Por lo que yo había intuido De que habían nacido así Juntas Pero no Acá vemos una foto Donde están separadas Y algo extraño Que dice Fran Es que Dice que las reconocen Que las resulta familiar Que no están seguros Podría ser que Podría ser que ¿Qué? Por Dios Eso me dejó con el culo retorcido Y acá me apareció Un fantasma La mina esta Y fue como ¡Wow! En todas las habitaciones Cada vez que me toma la espíldora Voy a acceder al mismo sitio Donde tengo que escalar Que seguramente será para volver Al sitio donde había arrancado Intuyo Por ende Voy a investigar un poco Esta zona Voy a subir las escaleras Termina en una pared ¿Qué carajo? Veamos Las cosas que tengo Sal Crayón Una olla En teoría Menciona sobre hacer sopa Menciona sobre hacer sopa ¿Qué carajo es esto? ¿What? ¡Hormigas! ¿Eh? Un minuto ¿O sea la hormiga gigante del bosque? Puede que sea la misma Solo un poco más joven Yansu Creo que vi ese nombre antes ¡Claro! El lugar donde estábamos antes El lugar donde ese quilombo Se ve que es la casa de este Donde vive él No, por él tiene otra casa Ah, ya me confundí Ok Ok, 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 ok Te lo acepto Cuando sea mayor Tiene un montón de gatos Pero este es el señor Medianoche Y arriba No puedo acceder ¿Y acá? ¡Acá sí! ¡Acá sí! Las hermanas Se parecen tanto Rosa y azul Completamente contrarios ¿Qué? Un monstruo Que le gustan las cabras Acá se diré Lo mismo, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! ¡Me caí! ¡Lol! ¡Lol! Ok Vamos a investigar Déjame ver Lo que hay adentro Velas negras Para iluminar En la oscuridad Y tenemos los cerillos ¿Lo podemos combinar ya? No creo Que más Mi pequeña cartera Se ve que más adelante La vamos a utilizar La cabra parece Enfadada Supongo que tiene cosquillas O está molesta Ok La escoba solamente No tiene relevancia ¿Sí tiene relevancia? ¿What? Una escoba Para seguir volando O para limpiar Bueno Estamos teniendo Un montón de objetos ¿Qué carajo? ¿Y esto? Bueno, vamos a ver la rosa En el cuadro ¿Y esto qué es? ¿Una escalera? A lo mejor Se ve a medianoche Está arriba Ya voy a investigar eso Primero hay que ver acá ¡Qué puta mierda! Ese monstruo y mucha sangre Supongo que entonces No soy la única Que puede verle Está sosteniendo una cabeza Debo tener cuidado Ese es el monstruo Que nosotros vemos ¿Y esto qué es? Un espejo ¿Pero por qué Mi reflejo no está ahí? ¿Hola? Este espejo No hace bien su trabajo Hay un pequeño ojo De cerradura Quizás solo sea Decoración Decoración ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! Como decía Decoración Mis huevos Necesito una llave Necesito una llave Sí, obviamente Hay una llave para esto Vamos a ver Vamos a investigar Hola muñequita ¿Quién te atrapó? Ojalá nunca me pase eso a mí Supongo que no tiene por qué pasar Si soy yo suficientemente lista ¡Buah! Estos juguetes son feísimos Me tumbaré Y me dormiré profundamente Cuando llegue a casa ¿De qué va esto? De las cabezas De las muñequas Y de las rosas Supongo que lo descubriré Algún día Las muñequas Son como manos Vacíos Y estas velas Velas blancas Por todos lados A ver acá El perfume Huele A adolescentes Bien Pinzas Puedo recoger Cosas pequeñas Que mi mano No pueden ¿Puedo hacer alguna combinación Con lo que ya tengo? No creo Esto es para hacer sopa A ver Esto y esto No Esto que era Levadura Tiene que cocinar algo Pero ¿en dónde? Y al parecer Ya tengo todos los objetos Disponibles Digamos Si Ya tengo todos los objetos Disponibles De la zona Vamos a ver Que onda Las escal... Hija de puta Hija de puta Veamos las escaleras Podemos usar los cerillos No, no, no Combinar Combinar cerillos Con Esto Quiero Quiero luz Ok Se me No puedo ver bien Acá está la luz ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Hola pequeño bebé ¿Quién nos ha cosido juntos? Las cosieron Por eso la veía así Parece que duele No lloren, ok Deben sonreír Y ser amables Es hora de dormir ¿Qué mierda? Un conejito de juguete ¿Estás esperando de Pascua? ¿Tú pones huevo? ¿Acaso lo robas a una gallina? ¿Y cómo es que los huevos Se convierten en huevos de chocolate? Ok Siento medianoche Está aquí gatito Otra cerradura ¡Miau! Te encontré Eres tú Oh cielos Mi amado amigo Te encontré Fran Eres tú de verdad Oh querida por fin ¿Qué? ¿Cómo que le habla? Déjame verte No, no es él ¡Sí es él! Oh Fran Me alegra tanto de verte Ella debe estar imaginando Que le habla Te eché mucho de menos He soñado contigo Y aquí estás Gracias por no rendirte Te quiero mi amiga Yo también te quiero Señor Señor medianoche Y te eché mucho de menos Querida Fran ¿Cómo has encontrado este sitio? Después de que esa gente Me llevase hacia el bosque Intenté seguirles Pero me perdí Mis sentidos eran demasiado débiles Como para seguir su rastro Intenté cazar algo de comida Para recuperarme Pero Algo ocurrió Alguien me atrapó Y me metió en esta jaula Abriré la jaula Oh mi querido Abriré esta jaula Tendremos Que ir a por ti a Grace Fran Estoy muy cansado Ojalá todo esto fuera un mal sueño Todo irá bien Solo Tenemos que salir de aquí Fran ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro Señor medianoche ¿Qué ocurre? ¿Sentiste mi presencia En tus sueños? Sí Sí la sentí Me dijiste que tomara la medicina Y que te encontrase ¿Qué medicina Fran? Realmente No era yo El que te hablaba Creo que alguien Ha estado ayudándonos Para que nos encontremos Cada vez que soñaba contigo Sentía la presencia De algo más ¿En serio? ¿Qué tipo de presencia? Por lo que sentí No era humano Pero era realmente amable Y pacífico Esa es la verdadera magia Es genial tener alguien Que nos cuide Fran ¿Ha subido eso? ¿Lo has subido? Oh voy a ver Intentaré buscar La llave para liberarte ¿Vale? Te quiero ¿Alguien más? Yo supongo Que si tomo esto Me caigo Ok Comprendo Ok Dijo que escuchó algo Están cocidas Oh me habéis asustado Pensé que no vivía Nadie aquí Ahí está Te estábamos esperando ¿Dónde está tu cabeza? Ah lo que me Mi cabeza Mi cabeza está justo En su sitio Tú El precioso ser De otro mundo ¿Quién nos creerá? ¿De qué están hablando? Lo siento Pero no encuentro sentido De lo que estoy diciendo Fran Bow Ese es tu nombre ¿Cierto? Y tu papá y mamá Murieron trágicamente Muy brutal ¿Cierto? ¿Nacieron así? ¿O cómo? Y ahora Quieres saber Quien los mató ¿Cierto? Me están asustando ¿Cómo pueden saber Todo eso? Simplemente lo sabemos Tenemos que saberlo Somos parte de este mundo Pero no estés triste A todos nos suceden Cosas malas Todo el tiempo Ojalá estuviesen Ahora en casa Con mamá y papá No desees cosas Que no pueden pasar Encuentra solución Y respuestas Ellos no van a volver Debería serlo Pero papá No van a volver nunca Bebe algo de té Con un poco de tarta Te hará sentir mejor ¿Quién les habló de mí? ¿Tienes miedo? Pequenés Fran Un poco Es raro Como llegué aquí Para Y tener esta conversación Que me confunde Todavía no has preguntado Por tu gato El señor Medianoche Eso es muy raro Por una niña Que ama A su gato Más que nada En este mundo Me parece muy relajada Tras de encontrarle En una jaula Hambriente Y asustado No deberíamos Estar temblando De miedo Por ti Lo adoro Y por eso estoy aquí No quería parecer Madre educada ¿Quieres recuperarle? Es mi mejor amigo Si por favor Realmente deseo Recuperar a mi mejor amigo Antes de que lo soltemos Cuéntanos Cómo es que has venido aquí Es una larga historia Me escapé de un lugar Un lugar muy feo Le abren la cabeza A los niños Para ver si algo Va mal en ellos Filme contó un secreto Y fui lo suficiente Lista como para escapar Y entonces Me introduje en el bosque Y conocí una hormiga gigante Y maté un bicho Y fue horrible Y entonces conocí Una rata que quería Tener su pelo arreglado Y entonces hice una puerta Y esa puerta me trajo aquí Pero cuando atravesé la puerta Algo pasó No recuerdo nada más Ah Y vi a una auténtica Familia de piñas Fue antes de venir aquí Viven en la casa De señor Antonio Le gustan los arándanos Ah Y vi insectos voladores Que se enredaron En los árboles Los árboles Por su pelo largo Eso fue también en el bosque Y ahora estoy aquí Buscando el señor Medianoche Eso ha sido una aventura ¿Cuántos años tiene Fran? Les voy a decir Tengo 10 años Pero van a ser 11 Dentro de poco Y vosotras Nosotras 16 Bastante mayores que tú Así que tienes que obedecernos No quiero obedecer No puede decirme Lo que tengo que hacer Ni siquiera nos has preguntado Nuestros nombres Eso no es educado No me dio la opción Y no deberías vagar Por casa sin permiso ¿Eres estúpida? Una niña pequeña Estúpida Y sin familia Pero andate de mierda No soy estúpida Y tengo familia Tengo tía Game Y mi gatito ¿Estás llorando? ¿Por qué? Porque si lo haces Tendrás problemas Si no haces exactamente Lo que te ideamos Tú y tu gatito morir Hijas de puta ¿Lo has entendido? Está bien Sí, señor Y tal es lo que vosotras deseéis Bien Ahora escúchanos detenidamente Necesitamos que hagas Un truco de magia Para nosotras ¿Te gusta la magia? Sí Annie también hizo magia Pero yo no tenía ni idea De cómo la hacía De todas formas La magia es muy poderosa Tremenda y peligrosa Aquí está la receta Se cauteló Si precisa O podrían pasar Cosas terribles No sé si puedo Nosotras no podremos Nos mataría, ¿sabes? Nosotras no éramos así Antes Las cosieron Solíamos ser dos personas Diferentes En dos cuerpos diferentes Claro Yo pensé así No nacieron Quiero decir Que no naciste así Arriba un bebé Cocido Una noche Hace mucho tiempo Algo apareció Delante de nosotras Pensábamos que era un ángel Pero no lo era Él decidió que deberíamos Pasar toda la eternidad Juntas Nos echó una maldición Para ser así Nunca comprendimos El por qué Tenemos un conjuro Para traerlo de vuelta Pero haremos eso Más tarde Cuando ya estemos unidas La una a la otra Cuando yo no estemos unidas Y mostraremos Que él no tiene el poder Alguno Y se arrepentirá Haré lo que pueda Eso es terrible Haré todo lo que pueda Para ayudaros Vamos a reunir Algunas cosas Que necesitarás Para el ritual Mientras tanto Puedes ir a hablar Con tu gato Pero todavía No le soltaremos Ni se te ocurra Intentar abrir la jaula Si nos ayudas Le ayudaremos Ok Estaré esperando No lo voy a decir Me parece justo Voy a estar esperando No lo voy a decir Gracias O sea, es una hija de puta Y Frank ¿Ves esta llave? ¿Puedes imaginar Lo que se puede abrir Con ella? ¿Puedes? Tú, niña tonta Y engreída Javi Se caen de risa Hijas de puta ¿Y esto qué onda? Leña sin ocuera Para ser quemada ¿A dónde se van? Ok Y desaparecieron Me dijeron Que puedo ir A hablar con mi gato A ver Oh, Frank ¿Tiene la llave ya? Todavía no Esas niñas Da mucho miedo Solo quieren utilizarme Me cortaron algo De pelo Y se llevaron Un poco de sangre Oh, mi querido Creo que son brujas Brujas, brujas Como esa historia Que nos gusta leer Tienes razón No sé qué hacer No lo sé, Frank ¿Qué te han dicho Esas niñas? Me han dicho Que antes No estaban unidas Una a la otra Y que se vengarán De aquel Que le hizo esto También me enseñaron Una llave Estoy seguro Que es para esta jaula Tienen la maldad En su interior Quizá ese alguien Tuvo sus razones Maldad contra maldad Supongo que tenemos Que combatir la maldad Con maldad Tiene que haber algo Algo que les cause Mucho miedo No lo sé Veré lo que encuentro Nos veremos pronto Mi queridísimo Vamos a ver Si hay algo Para agarrar No me quiero Dejar Nada Porque ya veo Que Hay un zorro acá Todo sanguinario Ok Acá está el bebé Este Dios Vamos a ver Otra vez Ella Veamos Invocación De viejo Cuerpo perdido Perdido en la oscuridad Perdido en lágrimas Tu cuerpo se vuelve mentira Por medio de la mano Del ángel Que decide Traerte tristeza Necesitarás El corazón De una rana La cabeza De una joven Virgen Pelo y sangre De un gato negro Un pentagrama Hecho con cenizas El cuerpo Quemado De un zorro Esto debe ser cocinado Todo junto De tener una cazuela Un caldero Con bastante agua Con este A punto de verte La poción Repite estas palabras La cabeza De una joven Virgen Ok Supongo que será Buen momento Para escalar Yo creo que A ver Para El caldero Creo que ya Lo puedo poner Acá No Todavía no Bueno ¿Qué? Él otra vez Pero no he tomado Mis píldoras Bueno Ha abierto La ventana Gracias Pero ¿Quién es él? La rana Eh, tú ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yo Soy un sapo Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? Estás en un grave peligro No te fíes de las niñas ¿Por qué dices eso? ¿Podré elegir Si Hacerles caso o no? Mira niña Soy un sapo Y sé que me puedo ir Nadando de este lugar Pero no me lo permitirán Cada vez que intento salir de aquí Regreso de forma mágica Esta casa es como un imán gigante Un imán de sapos y gatos Nos adoran Pero no nos dan amor Es solo para utilizarnos No te fíes de ellas Eso es terrible Entonces Es por eso Que mi gatito está aquí Te dieron una receta Para hacer algo mágico ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Viste a la niña muerta En una de las habitaciones? La cabeza Le cortaron Bueno Esa podría ser tú Si intentas hacerlo Ella lo intentó Pero le salió mal ¿Qué puedo hacer? No soy un sapo muy listo Pero si fuese tú Sería creativo Creativa Haré todo lo que pueda Y niña Por favor Sálvanos a todos Realmente quiero salir de aquí Le puedo matar si quiero Lo puedo matar si quiero Entonces Supongo Pero dijeron claramente La cabeza De una niña virgen Por lo tanto Me van a terminar Cortando la cabeza Yo me voy O sea Siento Presiento Que tengo la opción De hacer Esto Esto O sea Puedo conseguir El corazón De una rana Cortándola La cabeza De una joven virgen La mía Porque Fran Bow No creo que haya cogido A los 10 años Pelo y sangre Un gato negro Ya está El diseño Medianoche Un pentagrama Hecho con cenizas Y el cuerpo Quemado De un zorro Llegó el momento De ver Que mierda Hay arriba Vamos a ver ¿Qué carajo? No Tienes el secreto Con un secreto dentro Vamos a ver No puedo llegar De aquí Necesito un puente Un puente ¿Con qué? ¿Con esto? No Un puente ¿Cómo queramos Un puente? Mierda Ok O sea Que tengo que estar Por acá Pero bueno Gente Lo voy a dejar Por acá Esto se está poniendo Tremendamente Interesante No sé Si hay Dos finales No sé Si puedo decidir Ayudarlas A ella Y probablemente Que le corten La cabeza A Fran Porque No creo Que haya perdido La virginidad O O sea Ayudarlas a ella O Ayudar a todos Los demás Veremos Veremos que ocurre Espero que les haya gustado Mucho este episodio Reventar el botón De like Suscribite Si sos nuevo Apoyen esta serie Se lo agradecería mucho Estoy grabando Todo de corrido No sé si está Teniendo apoyo O no Pero yo la voy A subir lo mismo Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Se me cuida mucho Y Poder Deimer ¿Qué es lo que les haya gustado? ¿Qué es lo que les haya gustado? ¿Qué es lo que les haya gustado? ¿Qué es lo que les haya öğrencidas?